Muy bien, seguimos aquí en Inunque Nuestra Tierra y seguimos con las entrevistas. Ahora vi Skype con el doctor Saúl Cárdenas, es el alcalde del Cantón Sucúa y presidente del Comaga. Así que le saludamos, buenos días doctor, señor alcalde, gracias por haber aceptado la invitación. Cuéntenos un poco, el Comaga no fue invitado a esta cumbre amazónica, sin embargo ustedes se fueron igual, ahí participaron, ¿cuáles son sus impresiones? Bueno, buenos días a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, de manera especial a los amazónicos. Mire, yo creo que es importante el hecho de que cada organización, cada institución cumple objetivos y tiene fines. En ese sentido, los fines del Comaga son justamente el articular, el proponer, el asesorar, el apoyar a los gobiernos municipales de la Amazonía, de Galapagos, Baños y Penipe, para que podamos hacer un mejor gobierno local, respondiendo a las inquietudes de las comunidades y de la población en general. En ese sentido, nosotros no podemos estar lejanos de las cosas que sucederan dentro de la Amazonía, más aún cuando en tiempos anteriores, en las cumbres amazónicas, hemos estado al menos como oyentes, participando. Y creo que era interesante el hecho de que podamos estar en esta sesión y comenzamos haciendo lo siguiente. Primero, proponiendo a los señores prefectos y juntas parroquiales de que podamos reunirnos previo a la cumbre amazónica. Y así sucedió. Tuvimos una sesión de trabajo inicialmente en el Palacio del Gobierno Municipal del Cantón Pastaza, Don Puyo. En esa reunión llegamos quizás no a acuerdos, pero sí al diálogo inicial para que podamos el día 27, 27 de este mes, a partir de las 4 de la tarde, convocamos a una sesión en el Comaga, en la ciudad de Quito, donde tendremos algunos otros actores que tendrán que intervenir para que el trabajo que queremos hacerlo no sea simplemente de una lista, sino sea del conjunto de actores que en este caso hacemos la Amazonía y hacemos también el Estado ecuatoriano. Yo creo que en esa línea está nuestro trabajo. Doctor, usted lo dice muy diplomáticamente, pero la realidad es que Comaga no fue invitado. ¿Cómo es posible que en una cumbre amazónica, donde se está analizando una reforma a la ley 010, se está planteando inclusive la creación de la CTA, de la Circunscripción Territorial Amazónica, el Comaga, o sea, los gobiernos municipales, no sean invitados? O sea, ¿cuál es el problema entre las prefecturas y los gobiernos autónomos municipales? Y en cambio, ¿por qué sí invitan a las parroquias y no a los municipios? Bueno, yo creo que, mire, no creo que valga la pena hacer polémica, creo yo. Hay que ser nobles. Es el tema de la Amazonía. Yo creo que los niveles de gobierno tenemos que entender bien de que hoy las cámaras provinciales se hacen con gobiernos parroquiales y gobiernos cantonales. Entonces, uno de los reclamos que nosotros planteamos en esta reunión es justamente el hecho de que ¿por qué nosotros, como gobiernos locales, municipales, debemos estar alejados de una cumbia amazónica? Yo creo que eso no debía suceder. Comenzamos reclamando aquello y planteamos justamente el hecho de que podamos tener un diálogo entre los tres niveles de gobierno que hacemos la Amazonía, actores también de la organización social y también el gobierno nacional. Eso es lo que nosotros hemos planteado allí, justamente en la reunión del día miércoles 27, lo que queremos es hacer justamente aquello. A ver, hemos definido en esta reunión previa de que se hagan dos comisiones. Es decir, ellos obviamente luego lanzaron su propuesta porque eso estuvo planificado por ellos, pero nosotros lo que hemos manifestado es que, mire, tiene primero que haber una comisión técnica, pero no una comisión técnica sesgada simplemente con la visión de gobiernos provinciales que quizá inclusive tienen algún interés político particular a la línea, obviamente, de la Revolución Ciudadana. En ese sentido, nosotros hemos planteado que exista una comisión técnica, pero que conformen comisiones de los municipios, las juntas parroquiales y los gobiernos provinciales. Y quedan dos comisiones porque debe haber una comisión política que debe hacer el acercamiento con los distintos niveles de gobierno, con la Asamblea Nacional y también con el Ejecutivo. Y una comisión técnica que sustente, que motive, que justifique, que ponga objetivos reales, objetivos alcanzables para que se viabilice una propuesta de reforma a la ley 010. Ahora, ¿cuál es la posición del Comaga respecto? Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer es agradecer a este gobierno nacional porque fue con él que se logró reformar la ley 010 y tener de 50 centavos a un dólar. Es con este gobierno nacional que se ha tenido mejores vías y algunos proyectos emblemáticos en todas las provincias de la Amazonía que no ha sucedido antes, pero que también pensamos nosotros de que hay necesidad de hablar también entre los amazónicos como actores en territorio, no es el gas en todo caso en el lado de la política. Eso es lo que hemos conversado allí. Y tampoco hacer un discurso doble que cuando requerimos estar en la población y crecer en el tema político, territorial, pues no nos importa lo que digamos. Y cuando queremos nosotros hacer obra lo que requerimos son recursos. Tenemos que estar conscientes de algo. Los pueblos amazónicos han crecido, las municipalidades han crecido y hoy tenemos que darnos cuenta que los recursos que nosotros recibimos prácticamente da para operar las instituciones. En ese sentido, yo creo que es importante hacer una revisión completa. No solamente el tema ley 010. Les he manifestado a los distinguidos señores prefectos y gobiernos parroquiales como los colegas alcaldes, que es importante no solamente trabajar en una línea y en una ley. Hay que trabajar, creo yo, que el tema integral de la Amazonía. Y nosotros como gobiernos municipales tenemos justamente nuestra propuesta, pero nuestra propuesta vamos a trabajarla como lo hicimos anteriormente. Es decir, trabajamos con el Ejecutivo y hoy lo que queremos hacer es justamente eso. Es decir, que los actores estemos sentados en la mesa y no hagamos en todo caso una propuesta aislada. Yo sé que nosotros tenemos esa propuesta, pero para que se viabilice esa propuesta lo que queremos es justamente hacer ese trabajo en coordinación con los distintos niveles de gobierno, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias al doctor Saúl Cárdenas, alcalde del Cantón Sucúa y presidente del Comaga. Entonces, este miércoles una reunión también con el Ejecutivo, con algún representante del Ejecutivo. Aquí en Quito estaremos pendientes para poder entender hacia dónde camina esta cumbre que resulta un poco singular, que quieran hacer el tamaño de reforma que quieran hacer y no involucran a los actores principales. Uno de esos, que a uno le guste o no, es el gobierno nacional que tiene el poder de convocar a una consulta, a un cambio de la ley a través de la Asamblea Nacional. Pero bueno, sigamos con la información, ¿verdad? Nos vamos a Zamora Chinchipe porque volqueteros de Zamora Chinchipe denuncian que una empresa privada evade el pago por el trabajo realizado. Según ellos, les deben las liquidaciones de noviembre y diciembre del año anterior, cuando prestaron sus servicios. Marbellino y Toledo con la información.